Esta canción va dedicada para ti Es una deuda que tenía perdida contigo hace mucho tiempo Son unas palabras que saqué de tu corazón y el alma Discúlpame, porque después de tanto tiempo Y de tantas madrugadas y veladas escribiendo Y de ver esa mirada enamorada persiguiendo un sueño junto al mío Estoy vacío el alma en este cuento Sé que sabes mucho de mí y que esté donde esté Tú estás ahí porque fue cuando enredé con dolor que vi en ti La fuerza, fe y el amor que solo brinda una amiga Y una sincera compañera, una guerrera de primera Ha sido y pido que no muera ante el motivo que ha vivido Desde que esto solo era un juego de cariño en niños Que soñaron verse afuera y aunque nos aten cadenas Nos atormenten penas y aunque apenas nos alcance Pa' tener la panza llena y aunque a veces los impases Sientas que nos envenenan a tu lado, nena Vivir pa' mí vale la pena Discúlpame por no llenarte de sorpresas Y por ser esa persona terca y radical También perdóname por incumplir tantas promesas Por fallarte y por no ser siempre la pareja ideal Por ser el anormal que no acepta consejos Y el ser antisocial que está lleno de complejos Por ser reflejo de una sucia sociedad Y porque me quejo y miento sin necesidad Hoy solo escribo versos que me dicta el corazón Y mientras que con el converso entiendo más mi situación Cariño, gracias por tu comprensión Y perdón por pedir perdón al son de una canción Ay, perdón por pedir perdón Oh, discúlpame Oh, discúlpame Discúlpame, discúlpame